Conocida como la zona productiva de Bananos y la ciudad que endulza Honduras por su caña de azúcar, la comunidad de Villanueva en el departamento de Cortés recibió las atenciones médicas y sociales promovidas el sábado 31 de octubre por los soldados del tercer batallón de infantería. Hemos podido observar que se está realizando así como fue planificado, tanto vemos que hay bastante personal, el medicamento también está disponible, el personal de médicos de apoyo que están también dando las diferentes atenciones en medicina general, algunas especialidades en pediatría, también odontología y vemos la entrega de víveres también que ha sido canalizado por parte de los patronatos acá a aquellas personas que realmente necesitan esta colaboración. Desde tempranas horas, unas 8.200 personas se hicieron presentes en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, lugar donde se realizó esta proyección cívico-militar. Dando las gracias al Divino Creador, al Señor Dios de los Ejércitos, a nuestras Fuerzas Armadas que a través del Ejército, del Comando de la 105 Brigada, ha dado la oportunidad al tercer batallón de infantería de poder realizar esta brigada médica, pues llevada a cabo aquí en la Escuela Manuel Bonilla del municipio de Villanueva, Cortés, con el objetivo de brindar asistencia, apoyar a las personas de escasos recursos del área. Los asistentes también recibieron cortes de cabello, servicios de barbería, donación de ropa y provisión alimenticia, y no podían faltar las atenciones especiales para los pequeñines quienes se divirtieron con payasitos y la quiebra de piñatas. Muy agradecida porque me dieron remedios a los niños. Bueno, me fue bien, le doy gracias a Dios primeramente, y después a ellos, por habernos brindado este apoyo, me dieron medicamentos para mis nietos. Muy bien, porque desde cortarse el pelo hemos llegado a recoger fresco, comida y ropa, y aquí medicina ya, para que la atención fue maravillosamente bien. Voy muy satisfecha, muy alegre, porque me han dado medicina y ropa también, que es lo que se necesita bastante. Una actividad similar desarrolló el 15º Batallón de Fuerzas Especiales con los vecinos de Trujillo en el departamento de Colón, beneficiando a más de 5.000 habitantes de todas las edades. Para proyecciones militares, les informó Siney Velásquez, en cámaras Héctor Salinas.